Sueña, sueña, mar serrino, que ya empieza a volear. No se flores, cuidan tu diai, waran tu alma, contra el mar. Mar serrino, mar serrino, que ya empieza a volear. No se flores, cuidan tu diai, waran tu alma, contra el mar. Mar serrino, mar serrino, que ya empieza a volear. Mar serrino, mar serrino, que ya empieza a volear.